Nosotros lo que queremos es poner en discusión los temas de la política, que la política esté presente, siempre me refiero obviamente a la política con mayúscula, los temas de la participación ciudadana que creo que es fundamental, que eso tiene que haber una formación, tiene que también la ciudadanía involucrarse en el tema de la participación pública. ¿La cantidad de inscriptos obedece un poco la mayor participación que hay en los últimos años en diferentes instituciones, en militancia como se dice, ya sea barrial, ya sea de algunos puntos de vista más alto? Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que más allá de las opiniones políticas de cada uno, nadie puede negar que el debate político volvió a la Argentina en estos últimos años y que claramente hay una interpelación muy grande de la sociedad hacia todos los que ocupamos cargos políticos. Y la verdad que uno cuando transita estos cargos pretende dejar cosas que sirvan, lo hace desde muchos lugares y hoy lo hacemos desde esto, desde una propuesta académica para formar, para los ciudadanos debemos formarnos para asumir responsabilidades ciudadanas y sobre todo los que por algún motivo tenemos más acceso a ello, tenemos que tomar esa formación y transmitirla. Y bueno, de esto se trata. Básicamente acabamos de escuchar lo que el doctor Emilio Graglia nos planteaba como las prioridades para la Argentina actual. Y creo que debemos arrancar de que hay una serie de valores y principios que nos deben regir en nuestra conducta personal y a partir de ahí en los pasos que cada persona emprenda en la sociedad en la que se mueve. Como dirigente social, como dirigente político, tenemos la obligación, la responsabilidad de actuar como humanistas cristianos apoyándonos en los valores que rigen en nuestra acción.